¿Qué pasa, tribu? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a hacer un vídeo de... La gente... ¿Saluda o no saluda? Esa es la cuestión. Eh, que cuesta muy poco saludar y es verdad. Coño, ¿qué pasa? Levanta la mano. Haz un yepa, haz así. Hostia, pero saluda. Porque hoy estamos haciendo una prueba. Si te cuesta hablar porque ya no fue el desobramiento. Le van a sobrar hasta la cabeza a sobrar. Claro. Yo he levantado un dedo, ¿le hagas algo? No lo veas así. Estamos haciendo un experimento. Estamos grabando a toda la gente que nos estamos cruzando. A ver cuántos saludan y cuántos no. Y de momento llevamos unos cuantos que... Que no. Que vamos. Mal, vamos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Baja! 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 Esto no sé a dónde vamos a llegar con los saludos. Nos acabamos de cruzar una moto ahora mismo y nos acaba de saludar. Pero vamos a ver. O sea, nos saludan las motos y los ciclistos no. Esto es donde vamos a llegar. Una cosa que voy a decir, cuando eras motero, allí nos saludábamos todos, ¿eh? Eso sí que era el rollo y comunidad motera, ¿eh? ¡Cubes! Ahora has cambiado las dos ruedas y motor. Ahí vas bien, ¿eh? Llegaremos algún millón a la moto, ¿eh? ¿Qué pasa con los ciclistas? ¿Qué está pasando? Bueno, comunidad ciclista, comunidad biker, ¡saluda! ¡Te cuesta poco, hombre! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita, ¡suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¿Qué opinas tú? El tema este de que los ciclistas de carretera con los ciclistas de montaña se llevan mal, no se te dudan. ¿Qué piensas? Yo pienso que esto es una tontería. Yo creo que también. Es una tontería. Porque al fin y al cabo, los que montan en carretera normalmente también montan en montaña. Sí, y entonces, no sé. Al fin y al cabo, compartimos una pasión. La bicicleta. De las maneras. De igual, sea montaña, sea... Fácil. Luego cogemos un poco de carretera y a ver qué pasa. ¿Eh? Nos saludarán, nos mandarán a la mierda. Venga, estos son normales que hacen con bici de montaña por carretera. Venga, pues lo hacemos. Probamos, a ver. ¿Qué? ¿Nos saludarán, nos saludarán. ¡Gracias! 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 El experimento nos estaba gustando, pero a la vez el asfalto nos estaba atrapando. ¡Vamos! Ese no, ¿eh? ¡Ese no! ¡Ese no! Creo que vamos a ver el trono de carreteras. ¡Suscríbete al canal! ¡Buena coque! ¡Buena coque! ¡Buena coque! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Buena coque! ¡Vaya máquina de coque, macho! ¡Me lleva como un trenecito, cabrón! ¡Mira qué gemela! ¡Mira qué gemela! Y entonces, en ese preciso momento, fue cuando más nos flipamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, volvemos a nuestro hábitat, a la tierra, al BTT, dejamos el asfalto, pero nos ha gustado. Con un 99% de saludos ciclistas de carretera. Exactamente. O sea, ahí lo podéis ver, casi todos los ciclistas de carretera han saludado. Así es. Comparado con los de montaña, muy poquitos, con lo cual, que hay que saludar, que no cuesta nada. Y cómo lo hemos pasado por la carretera. ¿Eh? Vamos, el tío que acabamos de pasar, ha alucinado. ¡Ha alucinado! ¿Ha hecho estos? ¿Con bicicleta de montaña? ¿El trenecito? ¿Eh, coque? ¡Foi boh! ¡A 45 tú! Oye, ¿te pica el curso de aniversario de las cuatro o no? ¿Y si cambiamos la bicicleta y le damos caminar a las cuatro? No, yo no. No comencemos a coger. Pero bueno, ha sido... La cabra tira al monte. Ha sido un buen experimento, ¿eh? Sí. Este rato con carretera ha molado para hacer el experimento. Y chapo por los ciclistas de carretera. Que vamos, 99% todos han saludado, buenos días, hola. Solo ha habido uno, creo. Sí, sí. Chapo, a ver si aprendemos los de montaña. ¡Hola! ¡Fuera!